¿Qué es la Universidad Pedagógica de la Universidad Pedagógica de la Universidad Pedagógica de la Universidad de Madrid? En particular para seguir estudiando, seguir leyendo, intercambiar opiniones, enfoques sobre todo el trabajo que implica la educación en los derechos humanos. Es una preocupación que ambas instituciones, una universidad, un organismo internacional preocupado por la educación, la cultura y la ciencia, tenemos como un desafío, pero un desafío con alegría, con compromiso y con entusiasmo. Estamos seguros que va a ser fecunda la interacción de los docentes que participen del curso, de los líderes juveniles, de otros agentes de la sociedad que tienen la misma preocupación que nosotros. Fortalecer la inclusión, fortalecer la calidad educativa, seguir generando instancias de participación, participación política, participación social. Creemos que la educación en la memoria es otro de los carriles que tiene que siempre darnos luz sobre la realidad. Y si hay problemas, si hay dificultades, si hay conflictos, el estudio de la historia reciente nos enriquece. Y esta mirada colectiva que plantea la UNIPE y la OEI, estoy seguro que va a contribuir a un trabajo de la educación, a un trabajo de los docentes más comprometido, más sensible y con más herramientas para defender nuestras convicciones. Anotate, sumate al curso, consultá y estamos seguros que la experiencia va a ser importante, va a ser significativa para tu recorrido profesional y humano.